No, bueno, obviamente que los ánimos, como cualquier derrota, duele, es complicado y más perder así en octavo de Champions es muy difícil. Pero bueno, este equipo creo que es uno de los principales equipos a nivel mundial que tiene capacidad de revertir este tipo de situaciones y bueno, autoconvencerse de qué calidad tenemos y bueno, culpables somos todos los jugadores, todos porque hay que asumirlo a nivel grupal, no solamente individual y no hay que atacar solamente a una persona. Hay que atacar porque cuando ganamos, ganamos todo y si perdemos, perdemos todo. Yo creo que hay un mensaje claro que es el de confiar en nosotros mismos, en el de... Creo que este club, este equipo ha hecho historia por haber ganado tripletes, por haber ganado muchas cosas en los últimos años y creo que no tenemos que marcar el objetivo de que si queremos hacer historia nosotros como equipo, no tenemos que marcar el de dar vuelta a una eliminatoria que creo que, no sé si muchas veces se consiguió contra rivales difíciles y creo que ese es un lindo desafío que tenemos que afrontarlo y bueno, si queremos quedar en la historia de este club, tenemos que dar vuelta a esta situación. No, primero que nada, lo primero que tenemos que hacer es goles, porque si no, no vamos a pasar. Porque creo que hay que, somos conscientes que no tuvimos un buen partido y somos conscientes que estamos obligados a marcar, a salir a ganar desde el calentamiento ya el partido de vuelta y nada, y autoconvencerse de que somos capaces de dar vuelta a esta situación. Que salen muchas cosas a la prensa también, de que no son verdades y que tres o cuatro jugadores también pueden hablar con no sé quién. Todo mentira, porque te lo digo de mentira porque me nombraron a mí, nada que ver. Como el entrenador también hemos sabido disfrutar, gracias al entrenador, en este momento todos estamos sufriendo, desde el entrenador hasta el utilero, hasta los fisioterapeutas, todos estamos sufriendo lo que pasó el otro día y todos tenemos que asumirlo de la misma manera y obviamente que tenemos que todos juntos tratar de sacarlo adelante. Como comentan los compañeros, Luis Enrique está en entredicho, acaba contrato en junio. Están con Luis Enrique, que venga. Acaba contrato en junio.